familia que tal como estáis ya sabéis que los fines de semana soy un poco viajero espero que se me escuche bien con este micrófono que he hecho un poco improvisado y bueno como siempre os vengo a traer la última hora de las noticias del barça voy a estar mirando aquí porque tengo aquí puesto el tema del guión pero que sepáis que estoy pendiente de vosotros y a pesar de que voy a estar pues dos tres días fuera os voy a mantener informados y la actividad del canal va a ser absolutamente la misma de siempre estamos a la espera del tema jules kundé veremos cómo se soluciona veremos cómo se arregla el barça ya ha enviado su oferta y ha enviado también los documentos oficiales y en las próximas horas podríamos tener porque no fumata blanca no sería raro que en las próximas horas pudiéramos recibir un comunicado en cuanto a que ha habido por fin ya un acuerdo con el sevilla un futbolista que viene para bueno pues para hacer historia yo creo yo creo que creo que es una muy buena incorporación y sobre todo viene para pues apuntalar una defensa que lo ha repetido en varias ocasiones tanto xavi como su hermano el cuerpo técnico el club todo el mundo que hay que hay que digamos apuntalar una de las posiciones en la delantera se reforzó muy bien ya lo hemos visto los últimos partidos y la otra era sin lugar a dudas la defensa así que kundé vamos a estar pendientes a las próximas horas de hecho era una información esta mañana en twitter que si no me sigues aprovecho para recordarte que me puedes seguir en instagram y en twitter y también que te suscribas para que estés pendiente de todo lo que sucede en el entorno barça porque no no cuesta nada gratis y además te ayuda a estar informado pues esta mañana he dado una información y es que el chelsea se ha puesto manos a la obra para arrebatarle a presnel kim pembe al psg el chelsea quiere fichar a presnel kim pembe central francés del parís saint germain para pues sustituir esa más que posible baja por el fichaje robado de de kundé por el fútbol club barcelona así que vamos a estar en la última estaremos en la última y os traeremos toda la información en otro caso grande abierto en el barça que yo siempre os digo creo que va a ser el culebrón es el de frank y de jong es un culebrón que lejos de terminarse cada vez se alarga más todo como siempre supeditado a ese dinero que el barça le debe sabéis que frank y de jong decidió a jornar o no sé cómo se podría decir no diferir su salario y todo esto el barça se lo tiene que pagar en cuanto se vaya 17 millones que se la deudan prácticamente 20 y pues esa deuda el futbolista en irlandés la quiere ver saldada antes de irse si es que se va también puse una información ayer por la noche en twitter que me llegó del entorno de frank y asegurando que ya no estaban tan cerrados a marcharse como antes digamos que siguen sin querer irse pelearán por quedarse sobre todo por su dinero pero en el caso que se tengan que ir pues ya no le hacen tantos ascos digamos que ya no les parece tan mala idea antes era 100% no me quiero ir ahora igual es un 90% no me quiero ir ese 10% vamos a ver qué pasa lo que está claro es que después de una conversación que ha tenido frank y con el cuerpo técnico durante estos días falta una conversación que será clave yo creo con xavi hernández pues el futbolista en irlandés no a poner trabas ni en cuanto a bajarse el salario ni en cuanto nada de hecho ya le ha dicho al club si me queréis hacer una rebaja me la hacéis pero lo que me debéis hay que pagármelo así que vamos a estar también pendientes de este caso repito creo y esto es un pálpito que que va a ser el culebrón del verano sin lugar a dudas cobra mucha pasta es un futbolista importante en el mercado así que lejos de resolverse rápidamente creo que irá para largo creo me da la sensación repito con la información que tengo que esto va a ser para largo el martes el barça vuelve a la acción estaré aquí en directo en el pospartido sabéis se juega a las dos de la mañana hora españa donde donde me veáis pues cada uno que calcule su hora el barça juega en dalas de hecho ya está en dalas entrenando y está preparando un choque que será contra las juventus el tercer partido que se jugará de esta gira estadounidense y estamos ahí ya en nivel europeo empezó todo con el inter miami jiji jajato eran risas vimos un duro partido contra el real madrid pero el barça plantó mucha cara y pudo ser mejor el resultado de lo que fue pero las sensaciones son brillantes y ahora toca la juventus otra dura prueba otra dura prueba para el conjunto de xavi sin lugar a dudas para demostrar pues que están aquí y que han venido para hacer el proyecto deportivo grande no solamente la liga española sino también en europa uno de los que está renovando esta imagen esa ilusión desmedida ese empuje ese empaque está siendo gabi que ha hecho declaraciones en las últimas horas asegurando que de cara a la nueva temporada con su renovación también pendiente a expensas de que cumpla la mayoría de edad que no hay que olvidarse que gabi tiene 17 años que a veces se me olvida y luego pienso madre mía con la veteranía que juega este tío ya me gustaría a mí ver a muchos de los veteranos gabi asegurado estará muy ilusionado que el mercado de fichajes que está haciendo el barça le está dejando oji pláctico creo que se dice que le está sorprendiendo mucho cómo está trabajando el club y que los nuevos refuerzos son calidad top si lo dice gabi como siempre os digo si lo dice gente que entiende yo me lo creo y gabi creo que de fútbol sabe un poco rumorazo el que saltó ayer lo sacó sport pero lo ha corroborado vero brunati periodista argentina muy vinculada a la familia de leo messi leo messi quiere volver al barça su padre está deseando también saben que tienen una cárcel de oro ahí de la que es imposible prácticamente salir y en todo caso en caso de que el año que viene psg pueda ganar la champions o de cara al mundial bueno ya veremos el psg podría plantearse dejarlo ir difícil que lo haga al barça pero xavi al parecer no he contrastado esta información porque llevo todo el día afuera ya lo sabéis pero desde el club de momento a mí no me aseguran nada ya os digo no he podido contrastarlo a mí no me han dicho ni que sí ni que no sin más no tenemos constancia lo típico no parecer xavi no le hace ascos a la llegada de leo messi y la porta si xavi se lo pide lo intentará yo creo que messi es mejor jugador de nuestra historia creo que tenemos que estar eternamente agradecidos creo que se ha sido injusto con él y que algún día debe volver aquí cuando quiera cuando se retire cuando sea para despedirse bien pero creo que refichar a messi sería caer en viejos errores para mí no es una opción a mí no me gustaría creo que ya hemos pasado ese duelo que ya estamos en una regeneración ahora y creo que volver a traer a alguien que supuso tanto sería un error lo traes otra vez le quitas el 10 a ansu vuelves a distribuir los roles en el vestuario no me cuadra esta información ya os digo no la he podido contrastar pero no me cuadra de cara como veo el proyecto del barça ni veo a xavi tampoco pidiendo a messi ya veremos ya veremos no desmiento a nadie pero no me cuadra nada en absoluto no me cuadra retroceder endeudarte para fichar a messi no lo sé no me cuadra es es lo que hay el atletic de bilbao está intentando blindar a íñigo martínez después de las informaciones que salieron que podría llegar gratis el año que viene acá en barça que de hecho mateo alemán lo tenía cerrado tienen miedo y le quieren intentar renovar para que así en caso de que el barça el año que viene quiera poner pues ponga dinero pero bien y ses fábregas excule jugará en el como italiano la temporada que viene sabéis que quería mantenerse en activo que ha estado entrenando la ciudad deportiva del barça cedida las instalaciones por el barça a él y a luis suárez para que luego rajen pero bueno cada uno que haga lo que quiera sobre todo suárez se ha rajado bastante algunas veces del barça para que vea suárez que no todo el barça es cumán aquí te queremos luis te queremos mucho y por eso siempre que necesites algo te lo vamos a dar mira cómo te han dejado las instalaciones la clave de la porta para convencer los refuerzos ha sido clave las palancas financieras han sido clave porque muchos futbolistas levandowski y rafiña tenían dudas muchas dudas de si se podía pagar han salido informaciones ya sabéis han diferido nóminas no pagan nóminas en el barça el hecho de que el barça anunciara bombo y platillo el tema de las palancas ha hecho que los futbolistas se acabaran de convencer y decir el barça ha vuelto señores y tienen pasta para pagar y por eso el barça está encontrando con un mercado de fichajes tan favorable tan abierto y tan fácil en cuanto a futbolistas no llamada de xavi enseguida todo el mundo dice me iba a ir al chelsea pero stop rafiña kundé todos los futbolistas de momento hay 103 millones invertidos en fichajes somos el cuarto equipo que más ha invertido de momento pero van a ser más regeneración a la altura de la que ya hizo la porta en 2004 no en 2003 en 2004 y muchos decían que no ibas no se iba a poder nunca desconfíais de la palabra de ya en la porta nunca desconfíais de la palabra de jan y mucho menos de mateo alemán mucho menos de mateo alemán según dimarcho neto norberto neto tiene dos ofertas de la serie a y se están peleando ambos equipos por a ver quién se lleva al portero descarte recordad del barça buena noticia sería hasta para el barça porque el barça no lo quiere y está hasta las narices de ver a este señor por aquí de hecho sabéis que no están en la gira entonces digamos que sería una muy buena noticia esto para el barça no le consta el barça de momento norberto no ha llamado a nadie ni su agente para decir tengo dos ofertas dimarcho tiene buena información así que rezaremos para que esto sea real velas en el chat para que se marche neto y cerramos con noticias rápidas como siempre xavi se ha sincerado con menfis le ha dicho que por él le gustaría que se quedase que lo ve un futbolista muy válido que le agradece muchísimo muchísimo todo lo que ha hecho por el barça que sabe que ha vivido una situación muy difícil que ha tenido que lidiar con un barça sin refuerzos y sin futbolistas de mucho nivel pero que la situación económica premia y que el club sabiendo que tiene muchos más recursos en la delantera pues prefiere venderlo veremos cómo afronta esto menfis depay veremos cómo la afronta la juventus tiene bajas sensibles para enfrentarse contra el barça paul pogba no estaría disponible para este partido es uno de los grandes fichajes del conjunto turinés así que pequeño chasco pequeño chasco que se llevan los de la lluvia los de conjunto bien con eri y también curiosas que quiero comentar declaraciones de robert lewandowski totalmente adaptado siento como si llevara más de seis meses aquí robert bienvenido no sé qué más decirte amigo o sea bienvenido robert y nosotros también te sentimos ya como uno más antes de cerrar que no me olvide nada recordad estamos pendientes de de apilicueta cunde y marcos alonso lo comenté ayer os refresco cunde ya lo explicado marcos alonso y apilicueta en las próximas horas podríamos saber algo y vamos a estar aquí con la última hora todos los días va a haber archivo barça va a haber directos de hecho esta noche voy a hacer un directo así que os espero no me veis estoy de vacaciones pero estoy con vosotros like al vídeo suscríbete y nos vemos en el siguiente hasta luego familia